Hola amigos de reality chisme sin más, amigos con la novedad de que Newarka regresara este lunes a la gala de la casa de los famosos pero como saben estará entre muchos enemigos ya que la mayoría de los eliminados habían sido morados de los cuales había hablado pésimo por lo que se esperaba un fuerte enfrentamiento entre las chicas principalmente pero ahora tenemos que Brenda revela que quizá esto no sería posible porque Newarka habría puesto ciertas condiciones para volver a telemundo y estas pueden ser que las chicas del cuarto morado no la confronten ya que la cubana quedó pésima ante la audiencia y no le convendría que esto siga sucediendo por otro lado amigos tenemos que el enfrentamiento de Daniela e Ivonne le trajo muchos beneficios a la actriz de la loba puesto que ahora se le ve más unida con Nachi y Lewis aprovechando que ya no está Newarka es más con esto evitó que se dividiera la comida entre tres como lo tenía pensado proponer el argentino y de igual manera aprovecharon para hacerle ver a Ivonne que Tony es un tibio puesto que al ver su pelea con Daniela prefirió quedarse en la fiesta con la venezolana y amigos ahora Ivonne se echó contra ella el cuarto morado en su totalidad por quedarse con sus compañeros del cuarto azul ante lo cual los comentarios de irse contra ella y Nacho la semana que viene son constantes así como de falsa e hipócrita no la bajan que tal amigos y bueno amigos suscríbanse para más noticias cualquier otra novedad estaremos al pendiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!